Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Esto es el rastro señores, vengan y anímense Y aquí estamos nosotros, somos Papá Noel Le vendemos barato con el precio en inglés Somos todos los honrados que usted quiera creer Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Se revenden conciencia si compramos la piel Le cambiamos la cara, le compramos a usted Y si quiere dinero, se lo damos también Usted lo da primero y nosotros después Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Si usted busca pilcheo, le mercamos la ja Y si di que la pronto le dejamos largar Si no pucha en caliente, le jamamos el tres Los gallumbos, los calcos y le ponemos al diez Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para el rastro es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para mi calle es ¡Gracias!